En el marco de la novena edición de la Semana de la Ciencia, el Campus de Alcoy ha preparado La magia en la ciencia. Se trata de una actividad dirigida a los alumnos de sexto de primaria con la que poder acercarse a los fenómenos naturales por medio de experimentos y ensayos. La inscripción se podrá realizar a través del correo electrónico o bien por teléfono antes del 14 de enero. El Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia es una de las sedes de la Global Game Jam, unas jornadas de desarrollo de videojuegos por equipos. El evento se celebrará simultáneamente en todo el mundo los próximos días 25, 26 y 27 de enero. Para más información, así como para realizar la inscripción, hay que dirigirse a la web del Centro de Formación Permanente. El próximo 21 de enero se abrirá el plazo de matrícula para los cursos incluidos dentro de la segunda convocatoria del Centro de Lenguas de la Universidad Politécnica de Valencia. Las bases pueden consultarse en la web del Centro. La matrícula se realizará online a través de la web del Centro de Formación Permanente. Abre la Junta enero a través de la Universidad Politécnica de Valencia. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina